Para responder correctamente a esta pregunta, es necesario tener claridad respecto a ciertos conceptos de las ondas y cómo se manifiestan en el sonido. Dice aquí, usando una guitarra y un piano, se solicita ejecutar consecutivamente tres notas de la misma octava. Vamos a subrayar esa parte. Misma, misma octava. De modo que la primera con la segunda difieran sólo en altura, concepto fundamental, tema de la altura, mientras que la segunda con la tercera difieran sólo en el timbre, concepto también fundamental. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el conjunto de acciones que permite realizar lo solicitado? En este caso, debemos considerar qué es la misma octava. Recordemos que las octavas son una forma de dividir las escalas en música. Es decir, la misma escala, por ejemplo, podría ser de do a si. Hasta ahí llega una escala. Perdón, hasta ahí llega una octava. Ahora, la siguiente octava comienza desde el siguiente do en adelante hasta el siguiente si. A su vez, la escala anterior, o la octava anterior, comienza desde el do anterior hasta el si anterior. En este caso, nos indican que las tres notas deben pertenecer a la misma octava. Es decir, las tres notas deben pertenecer a este rango del do al si, dentro de estas ocho notas iniciales. Ahora bien, se indica acá que la primera con la segunda van a diferir sólo en la altura. La palabra altura en sonido implica frecuencia. Es decir, estamos hablando de dos notas distintas, dos notas con distintas frecuencias. Por ejemplo, podría ser un re, por ejemplo, y podría ser cualquier otra nota dentro de la misma escala, esa parte es fundamental. Podría ser, por ejemplo, un la. ¿Sí? Ese podría ser un ejemplo. Todavía no estamos revisando las alternativas. Pero la idea es que el hecho de que las dos notas difieran en altura significa que esas dos notas musicales deben ser distintas. Deben tener diferente frecuencia. La palabra altura alude específicamente a la frecuencia del sonido. Mientras que la segunda con la tercera deben diferir sólo en el timbre. ¿Y qué es el timbre? El timbre es el sonido característico de cada instrumento. Si bien la misma nota puede ser producida por diferentes instrumentos, será la misma nota, sí, será la misma frecuencia, sí, pero aún así somos capaces de identificar cuándo es un violín, por ejemplo, cuándo es un clarinete, suenan muy distintos, uno es de cuerda, el otro es de viento, cuándo es una flauta, cuándo es una voz que encanta, cuándo es, por ejemplo, una voz aguda, una voz baja, qué tipo de voz. Todo eso tiene que ver con el timbre, el tipo de sonido. Si bien es la misma frecuencia, la misma nota, es posible diferenciar el tipo de instrumento que la emite. Por lo tanto, la primera con la segunda deben diferir en la frecuencia, en la nota musical, mientras que la segunda con la tercera deben diferir sólo en el instrumento. Por lo tanto, si se fijan, en este caso la alternativa correcta sería la letra D. ¿Por qué? Porque el primero con el segundo son el mismo instrumento, pero difieren en la nota musical, difieren en la frecuencia, difieren en la altura, mientras que la segunda con la tercera difieren sólo en el instrumento, sólo en el timbre, no difieren en la nota musical, es la misma nota musical. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. ¡Gracias!